Galilea Montijo se decayó a Paul Stanley, mientras bailaban en el programa Hoy. El hijo de Paco Stanley mostraba sus pasos de baile, que ya lista para mirar a quien baila, donde participará, ya iba impresionando a sus compañeros conductores, cuando sacó a bailar a Galilea y la cargó en brazos. Galilea Montijo Tu también hiciste un movimiento que, guión, ya viste le paguen un millón de dólares a Kylie Jenner por cada post en Instagram. Guión y Gali se defendió, ¿no, mi amor? Pero tú eres el hombre y el hombre debe de saber cargar a la mujer. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000. MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.